Gracias. Gracias. Amén. Amén. وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. يا رسول الله. خذ بيدي. قلت حينتي. أدركني يا حبيب الله. يا ربي بالمصطفى. بلغ مقاصدنا. وغفر لنا مام الله. يا واسع الجود والكرم. سربادن علاية. ساداتو قل. پندی دست رشتن مار. رجدہ کلد. سفو دری. سفو درن مار. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sahilul khatdeyin! ¡Eda ta kalma fa'aleye el bahar ¡Va ya samata fa'aleye el waqar! ¡Eda ta la'a ta'koolu ¡Hadha el badurl munir! ¡Yindurmano haramaya puka! ¡Yitra kandiyongka nekran nekran! ¡Surma yudhudu bole chandamullakam bole! ¡Tilang unna kabil tadangan! ¡Cabda mitra madhuri! ¡Maule mitra bajalau! ¡Nadannu vannalitra chadulau! ¡Kadannu vannalparayum! ¡Hadha appurma jandirin! ¡Dijjjuvelun! ¡Anninayullo rasulullah! ¡Sallallahu alayhi wa sallam adanghi! ¡Namda kinyavilkanaan katnilkum! ¡Namda nere juhye kadanuragiyyay! ¡Namda qabar lepudirun o'tammerum! ¡Namda imaan oda marichal! ¡Namda yudhudu bole chandam! 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 Un gran borre trachandam Unerum borre tranandam Alana Habibur Rasool Allah Allahu tella namo'de ok Kalbil Mahabdati tarati Mutti Nabi sallallahu alaihi wa sallam Adangal ullar nishtam Adangal muhibbingalil Allahu namo'de ulpidati tarati Maana yaikirima radiallahu Enna kutu gaaroodi chodik yayaan O sahabaa Nabi sallallahu alaihi wa sallam Adangal ullar nishtam Nihilk wulladu nipariyaan Nihilk wulladu nipariyaan Nihilk wulladu nipariyaan Mahan mara yaya Sahabat nood chodik yayaan Sahabat var yinnu Nihilk wulladu nipariyaan Nihilk wulladu nipariyaan Aslaamu ala Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!